El profesor Víctor Pérez manifestó que debido a esta falta de recursos se han visto en la necesidad de paralizar algunas actividades de los laboratorios en esta casa de estudio. Asimismo expresó que la ayuda económica para esta universidad presuntamente ha disminuido en un 100%. Puntual en la Escuela de Ingeniería Química, cómo es posible que no se haya podido dar prácticas el semestre pasado y nos vemos en la misma problemática este semestre, que los reactivos no han sido encontrados por la misma falta del presupuesto reconducido y que hoy nos vemos en ese gran acertijo y laberinto. Y que ha disminuido casi un 100% en vista y en la multiplicación que podemos agregar a la tasa de inflación que ha ido siendo sometida la economía de este país. Por otra parte, el profesor Pedro Salazar indicó que la crisis económica por la cual está atravesando el país actualmente ha afectado a esta casa de estudio a nivel nacional. El presupuesto reconducido significa que hace más de ocho años tenemos el mismo presupuesto repetido año por año y solamente atienden algunas cosas puntuales, que de repente el comedor o el transporte para tratar de mantener un poco la calma en la universidad, pero se sigue deteriorando porque no hay dinero para mantenimiento. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez, Anzuategui Noticias.